Es tarde y ya te tienes que ir Es tan duro para mí No sé si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Te dejas una parte de ti Te doy tantas gracias a Dios Por tu existir En el corazón En el corazón no hay distancia En el corazón no hay distancia En el corazón no hay distancia Aunque lejos no hay distancia Aunque lejos estés Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad 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 En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del aire Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Toca su cuerpo frío La tristeza la mató Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse En la hermosura En la hermosura de su voz Y un ángel azul Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Amén Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te copie partir Espero verte aquí Espero verte aquí La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro No llores por acknowled ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Un excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrata Hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al sonido Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Hoy me despierto Con el alma Hecha a pedazos Hoy me despido Sin querer Decir adiós Vete despacio Para no sentir Tus pasos Vete en silencio Para no escuchar Tu voz No te niego No te niego Que siento miedo Enfrentarme a la vida Sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo Que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo Me acompaña A tu retrato Y en las mañanas Suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste En arrancarte De mis brazos Ya no podría soportar Tanto dolor No te niego Que siento miedo De enfrentarme a la vida Sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo Que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No sé ni a dónde irás UnIE UnIE Yo tengo la certeza que el mundo no es mi hogar Sé que lo que hay aquí un día pasará Es una promesa que llevo en mi ser Pronto a mi dulce hogar, Cristo yo me iré Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar Sé que un día por nombre Jesús me llamará A morar feliz con Él en la mansión de paz No habrá más tristeza, angustia ni dolor Cuando estén los brazos de mi dulce salvador Salvador Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar Yo no sé el día ni la hora, oh no Solo sé que su promesa es fiel Y que muy pronto su rostro yo veré Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Para el más allá Para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar Yo quiero vivir contigo Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá Cielo tan hermoso En donde el paso es para Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Confísalo con tus labios Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos Levanta las altas El cielo conmigo Aunque tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Algo sucede Cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzo a sentir? Comienzo a sentir El fuego Levanto mis manos Se van Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego El fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto tus manos Todo esto es posible Todo esto es posible Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez estés llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aplique tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Es bienaventurado Es bienaventurado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Y la prueba es grande Pero Él está a tu lado Él siempre está a tu lado Y que confía en el Señor Y que tu alma Confía en el Señor Confía en el Señor No digas No digas me ha dejado No digas me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Es bienaventurado El que confía en el Señor El que confía en Jehová No serás vergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe No desmaye tu fe No desmaye tu fe No desmaye tu fe ¿Por qué te alejas De tu Señor? Si Él sólo quiere Hacerte feliz ¿Por qué no quieres Que viva en ti? Piensa Lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa Piensa Lo triste Cuando Buscándote Siempre estás Cuando No quieres Oír su voz Cuando Lo apartas Del corazón Piensa Piensa A lo triste Que ha de sentirse El Señor Piensa A lo triste Cuando En pecado Tu vida está Cuando En la trampa Del mal Ya estás Cuando Cuando Enlazado Al mundo Vas Piensa Lo triste Bienvenidos Estamos Solidarios Apoyando a la familia Que está enfrentando Este momento de duelo ¿Verdad? Lamentamos la pérdida De nuestro hermano Manuel Quiero decirles Que la silla Que él ocupaba De nuestra iglesia Pues Será Insustituible Nadie podrá Sustituir El puesto De nuestro hermano ¿Verdad? Sin embargo Pues En nuestro corazón Siempre estará ¿Verdad? Con cada uno de nosotros Dios bendiga Nuestro hermano pastor Tomasito Hermano pastor Oscar Gracias hermano Por estar con nosotros Y todos los presentes La familia Vea Les animamos ¿Verdad? Seguir adelante Pues No nos queda otra que seguir ¿Verdad? Gracias Hermano Manuel Él ha ganado la batalla Nosotros la seguimos peleando ¿Verdad? Por lo tanto es un llamado A seguir adelante Esa es la orden del Señor Bendito el nombre del Señor Bendiga Bendiga Manamarta Sus hijos de hijas y nietos A todos Que Seamos fuertes Que solamente Dios Puede fortalecernos Vamos a hacer una breve oración Para Hermanos amados Poder Cantarle un canto al Señor Y también hablar un momentito Una corta reflexión de la palabra ¿Verdad? 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 Vamos a hacer una oración Por la familia Amado Dios te damos gracias Señor de antemano Agradecemos la oportunidad Que nos da Y la fuerza que nos permite Señor Para poder Enfrentar esta situación difícil Que atraviesa la familia No obstante Te ruego que los bendiga Y les den la fuerza Que ellos necesitan Tú sabes Señor Ellos necesitan la fortaleza Así como tú se lo diste Fismillo A cuantos hermanos Que han pasado la misma etapa Dios amado Fortalece Capacita Mi hermana Marta Darle fuerza Darle salud Oh Dios mío Te lo pedimos en el nombre de Jesús Bendice a cada uno de los presentes Amistades y hermanos Bendice a los amados Dios te lo pedimos En el nombre de Jesús Cristo nuestro Señor Amén Amén Vamos a cantar un hermoso Y luego Les daremos una escritura De la palabra del Señor Aleluya Yo les bendiga a todos En esta hermosa mañana Amén Yo les bendiga a esta familia Que esta pasando este proceso Bastante complicado Pero que creemos hermanos Que en el Señor Nos va a dar la fortaleza Así que Vamos a cantar un cántico al Señor Y el cántico se titula Cuando la trompeta suene Cantemos todos juntos Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando los llamados estren a su celestial hogar Y que si ha pasado lista Y el estar Cuando allá se pase lista 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 mi Jesús, mi Rey, ganarlo, tengo en gloria, donde está mi Jesús, mi Rey, tanto él fue la muerte del Señor, que allá en una cruz expiró, fue por ti, por mí, lo que él sufrió, nunca, nunca podemos a él pagar, fue por ti, por mí, lo que él sufrió, nunca, nunca podemos a él pagar, y galardón, tengo en gloria, donde está mi Jesús, mi Rey, y galardón, tengo en gloria, donde está mi Jesús, mi Rey, si sirvo a mi Señor, con amor, tercero, galardón, más allá, si en la tumba es hoy, y si yo fui fiel, el Señor desde ahí me levantará, si en la tumba es hoy, y si yo fui fiel, el Señor desde ahí me levantará, y galardón, tengo en gloria, donde está mi Jesús, mi Rey, y galardón, tengo en gloria, donde está mi Jesús, mi Rey, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero, nos vamos a gozar, y luego nos iremos, a la patria celestial, a vivir con Jesucristo, por la eternidad, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya, aleluya, gloria al Señor, hemos cantado estos cánticos al Señor, así es que, vamos a hacer una breve oración para la palabra, el labio de nuestro hermano, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites, de los cuales no pasará, amén, aleluya, hermanos, nosotros, somos, somos, tan materialmente, mente hablando, que tan débiles, que no tenemos hermanos permanencia, la biblia, compara al hombre como la sombra, si usted observa la sombra hermano, no es estable, mientras usted se para frente a ella, o a sombrearse, verdad, a ratito, si usted se le da el pajarito, ya está en el pleno sol, y así es el hombre, el hombre hermanos, como todos sabemos, Dios nos hizo del polvo, por lo tanto, la biblia dice que al polvo, volveremos otra vez, esto significa que el ser humano, el ser humano, no tiene permanencia, en esta tierra, por lo tanto, eh, Hobe explica, que dentro, de los términos, de la vida, hay mucha gente hermano, que, que, se hace ilusiones, de permanencia, cuando, se damos cuenta, a través de la escritura, que no tiene estabilidad, a veces, sabemos personas, que hacemos grandes proyectos, algunos lo logramos, y al otro nos quedamos con los proyectos, porque, ciertamente, el término de días, está en las manos de Dios, es decir, que nosotros los seres humanos, no sabemos cuando, será nuestro último día, que vamos a vivir, nadie sabe, nadie sabe, lo, lo que tratamos de, enfatizar, es que nosotros, no somos estables, en esta vida, Dios, Dios nos, nos marcó, el día, y la hora, en que hemos de, atravesar, hermanos amados, el túnel de la muerte, pero, para nosotros, los que hemos creído, en Jesucristo, el morir, solamente, es parte de la vida, vida, pero, para nosotros, la vida dice, que, el vivir, el morir, es Cristo, y el morir, es ganancia, ¿por qué razones? porque, hemos creído, en un Dios de poder, en un Dios poderoso, que cuando, nosotros hermanos, dejamos de existir, en este cuerpo, es cuando, empezamos a vivir, en el otro, que es el cuerpo, interno, el que ha sido, apasionado, el que ha sido enamorado, de un Dios, todopoderoso, por eso, que dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, si usted, analiza hermano amado, la importancia, de creer, en un Dios de poder, que atravesó, hermanos, todos los linderos, rompió, todas las barreras, a través, de una fe genuina, que solamente, pudo confesarlo, a un Dios, a un Dios, todopoderoso, y entrar, hermano, en una atmósfera, de bendición, donde usted, tendrá paz, donde usted, ya no va a llorar, donde ya no va a sufrir, donde ya no va a sentir dolor, sino que vivirá una vida por siempre, como el Señor, a través de la fe, por eso es un llamado, hermano, a todos nosotros, y a todos aquellos, que no han conocido a Jesucristo, como su Salvador, porque esto es lo que dice esta escritura, yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, gloria a Dios, y todo aquel que, vive y cree en mí, no morirá eternamente, amén, ¿por qué? porque nosotros, cuando, cuando decimos nosotros morir, no morirá, sino que dormimos, así es, dormimos, para que, cuando Jesucristo venga, por su iglesia, hermanos amados, despertemos de ese sueño, a una resurrección, donde volaremos, juntamente, con aquello que Jesucristo levante, en medio de los muertos, porque primero, levantarán los muertos de Cristo, y después los que haremos que dar, seremos transformados, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos, con el Señor, para siempre, dice la Biblia, en primera de las de los recetas, capítulo 4, versículo 16, en adelante, amén, gloria a Dios, de tal manera, que hacemos un llamado, a todas las personas, que no han conocido a Jesucristo, a que lo conocen ahora, yo sé que el hermano Manuelito, tiene vida afuera, deja hijos, deja hijas, deja nietos, deja una esposa, muy valiente, muy esforzada, muy luchadora, gloria a Dios, a nuestro hermano Manuel, no le puedo decir, que no tuvo él, deficiencias, como todos nosotros las tenemos, el último día, yo lo fui a ver, estuvimos orando, con él, porque nuestra hermana Marta, estuvo ingresada, hermano, y ahí estuvo llorando, el viejito, llorando juntos, por nuestra hermana, que tuviera su pronta recuperación, que gracias a Dios, ahí está recuperando, con la ayuda del Señor, pero él me decía, hermano, me decía, a ver que no va a pasar, yo le dije, nada va a pasar, a ustedes, está en las manos de Dios, y también nuestra hermana Marta, está en las manos de Dios, y me decía, su hermana, ella ha venido a verme, me decía, y allí el verdad, es complejado, por la situación, y nos preocupó tanto a nosotros, que, bueno, nuestra hermana, gracias a Dios, vino de alta, pero, ahora regresa el hermano, y la buena noticia, era que la hermana venía, y la mala que él, se fue para el hospital, y la peor de las noticias, fue que ya nos regresó con vida, sin embargo, que él descansa de este cuerpo, pero está viviendo en el cuerpo, delante de la presencia del Señor, su alma está en las manos de Dios, y saben por qué, porque él vivió, sus últimos días, con el Señor Jesucristo, bendito Dios por ello, aleluya, no nos alegramos, por el fallecimiento de nuestro hermano Manuel, nos alegramos, porque él estaba preparado, está preparado, para este momento, que a nosotros, también debe preocuparnos mucho, porque así como a él le vino, de repente, vendrán sobre nosotros, y para ello, tenemos que estar preparados también, un llamado para la familia, especialmente, para aquellos que no están perseverando, tenemos unos hijos ahí, que todavía no quieren llegar al Evangelio, gloria a Dios, aleluya, y les hacemos el llamado, verdad, que busquen al Señor, porque, el Señor es un Dios, poderoso, que quiere salvarnos, quiere que todos estemos, más cuenta con él, porque la Biblia dice, no queriendo que ninguno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, hermanos, esta es una corta meditación, de la palabra del Señor, que hemos traído, esta palabra no es para mi hermano, él ya gana la batalla, nosotros, la peleamos, así que Dios nos bendiga, gloria a Dios, no sé si vamos a, a ver un momento, o por última vez, el cuerpo, de nuestros hermanos, de quien en vida fuera, si hay alguno, si hay algunas palabritas, bueno Pastor Oscar, vamos a darle, aquí un espacio breve, para que se vinijan a nosotros, gloria al Señor, estamos agradecidos con ustedes, por habernos prestado, este transporte, también, un gusto Pastor, Dios me lo bendiga, y Dios me bendiga a todos, en esta hermosa mañana, hermanos y hermanas, este, pues, a veces las palabras hermanos, verdad, no alcanzan, o no se encuentran, las palabras hermanos, para poder expresar, hermanos verdad, este, ese dolor, la Biblia dice, de que hermanos, hay que llorar, con los que lloran, y hay que gozarnos, con los que se gozan hermanos, podemos ver verdad, nuestro hermano Manuel, fue, pues un anciano hermano, en la cual verdad, este, con él pues, fuimos muy amigos, desde mucho tiempo hermano, verdad, más bien quizás, desde el tiempo que, que venimos nosotros, a este lugar tal cual, Luya, un hombre de trabajo, un hombre verdad, donde pues, pudimos ver, ese temor de Dios, yo venía también nuestra hermana, verdad, esposa, nuestro hermano, este, me estaba recordando, verdad, de que ella, siempre fue muy, este, generosa con mi, con la compañera de vida, de mi sobrino, que vivía ahí cerca, verdad, cerca de la casa, siempre me decía, este, mi sobrina, miren, miren, llegó la hermana, este, esposa, hermano Manuel, a acompañarme, a hacer esto y lo otro, hermanos, este, llegaba a una conclusión, a todo esto, de que, la gente, hermanos, esa gente, de bien, esa gente, hermanos, temerosa de Dios, esa gente que, que marcó, hermanos, la historia, que han caminado, hermanos, en ese temor de Dios, se nos está yendo, hermanos, se nos está yendo, y eso me hace pensar, hermanos, este, aquel hecho, allá cuando, después que habían conquistado, la tierra prometida, hermanos, el pueblo de Israel, dice la Biblia esto, y esto, hermanos, como creyentes, y como comunidad, tenemos que prestar atención, mucho a esto, hermanos, dice que, murieron, dice, todos aquellos, toda aquella generación, que habían conquistado, la tierra, hermanos, murieron, hermanos, fueron al lugar, de sus padres, hermanos, pero luego dice, que se levantó una generación, que hermanos, que no conocían a Dios, hermanos, entonces, hermanos, tenemos que orar, hermanos, para que, estas huellas, hermanos, estas personas, hermanos, que han partido, no queden en el olvido, hermanos, que esos nietos, esos hijos, hermanos, nietos, o toda una descendencia, puedan seguir, hermanos, el ejemplo, de estas personas, hermanos, que caminaron en el temor de Dios, que caminaron en esa sencillez, y esa humildad, hermanos, la cual, demanda, hermanos, la vida cristiana, así que no, pues, este, le digo, hermana, Marta, le digo, ánimo, hermana, fortaleza en el Señor, a toda su familia, nos unimos a ese pesar, pues, yo sé que no es fácil, verdad, todo ya, nuestro hermano Mirka, ya lo explicó, verdad, nuestra hermana, al estar ingresada, y pensar de que su esposo, está enfermo, en su casa, verdad, pero luego, ella viene, luego, él es ingresado, pero en la cual, verdad, ya nos resiste, es lo que ahora, tiene que ir a traer, a mi hermano, verdad, sin vida, hermanos, las palabras, como dije, no alcanzan, humanamente, no podemos hacer nada, pero si tenemos a un Dios, un Dios que tiene, tiene el poder para consolarnos, y tomar control, hermano, por más grande que sea, la tempestad, que lo atormenta, que podemos estar enfrentando, hermano, así de que, gracias, por este espacio, verdad, hermano, verdad, y poder estar aquí, en este lugar, y Dios les bendiga a todos, por el esfuerzo que han hecho, verdad, para poder acompañar a esta familia, la cual ha sido de mucha ayuda, de mucho apoyo, para ellos, hermano, porque es una forma, de cómo apoyarnos unos a otros, en estos momentos, así, de dolor, verdad, la cual sabemos, de que nuestro hermano, no es pérdida, nuestro hermano, ya, hermano, ya pasó a ese lugar, donde él va a reposar, hermano, a descansar, esperando ese día, de la resurrección, hermano, para cuando Cristo venga, a levantar a los suyos, hermano, así que, Dios les bendiga a todos, hermano, pues sigámonos, fortaleciéndonos, y gozándonos, en el Señor, hermano, Dios les bendiga a todos, amén, hermano, bendiga hermanos, a todos, están presentes, en este evento, pues, doy gracias a Dios, hermano, por estarse apoyando, a la familia, verdad, pues, yo conozco, a esta familia, de hace muchos años, y es una familia, muy amorosa, muy generosa, pues, amamos, hemos amado mucho, a mi hermano, Manuel, él también a nosotros, verdad, pues yo soy, de San Juan, Oficio, me recuerdo, que cuando yo, este, caí enferma, hermanos, me operaron, y, mi hermana Marta, pues, ella fue la que a mí, me cuidó, en esa época, que yo estaba operada, y ellos han demostrado, el amor en Cristo Jesús, y mi hermano Manuel, pues, él se quedaba en casa, mientras ella iba, la verdad, y quiero decirles, hermanos, que tanto, tanto de grande, el amor de ellos, que desde allá, desde San Juan Oficio, me traía la ropa, mi hermana Marta, a lavármela aquí, y yo les agradezco, mucho hermanos, porque mi hermana Marta, venía con un saco, de ropa mía, a lavármela aquí, a los ríos, de aquí, de Talcualuya, y yo tengo mucho, que agradecerles a ellos, verdad, porque ellos, si han demostrado, el amor en Cristo Jesús, y yo también, les amo mucho a ellos, verdad, pues, por eso aquí, ando apoyándoles, hermanos, y no me interesa, la hora que nos vayamos, yo les amo mucho, en el Señor a ellos, Dios me los bendiga, a todos los hermanos, y mi hermano, pues, ha pasado de muerte, a vida eterna, hermanos, verdad, porque aquí está, solo su cuerpo, su carne, hermanos, pero su alma, está con Cristo, y esa es la fe de nosotros, hermanos, el Señor me los bendiga, a todos, amén, chico y adiós, buenas tardes, bueno, sabemos de que Manuel partió, el día viernes, verdad, pero, hay una cosa que, la muerte de Manuel, ha sido bastante, bonita, porque esto, ha hecho de que, su familia, se una, sus hijos se una, verdad, y espero en Dios, de que, que entre la familia, llegase a ver una paz, ya, en la familia, porque eso es lo que quería, hermano, en la familia, verdad, que todos seamos unidos, que uno no jale para el otro lado, y el otro para el otro, sino que es todos, que estén juntos, en pie de cañón, ahora tenemos a, y a Marta, sabemos de que, ella está, dedicada de salud, a la cual, el diablo dice, de que, el motor, que es el corazón, no le sirve, pero sabemos, de que, la última palabra, la tiene el señor, no la dejen sola, no la dejen sola, si ya lo necesitan a usted, a él, a usted, entonces, sean unidos, porque es lo que ellos quieren, que como hijos, se amen, ni siquiera, tal como son, verdad, así que, por favor, toda mi familia, no me dejen solo, me dejen, pero pido, por favor, a mi hermano, verdad, perdónense, que la Biblia dice, de que, aunque uno lo venda, o lo venda, hay que aprender a perdonar, eso se puede, a veces, es verdad, quizás todos cometemos errores, yo no soy perfecto, y ustedes lo son, pero si soy, pero, valiente es aquel que reconoce los errores, y cobarde es aquel que lo dice, verdad, estas son mis palabras, cuando, cuando uno es, de la pareja, falta, que duro, que duro, verdad, gracias a Dios, pues nosotros hermano pastor Oscar, tenemos nuestras esposas todavía, verdad, tenemos con quien platicar, con quien convivir, verdad, nos contamos nuestras tristezas, nuestras alegrías, que bonito, pero, nuestra hermana pues, ahora, verdad, este, ya queda solita, y retomando las palabras, de este varón, muchas palabras, son bien acertables, que ahora, depende, de la de usted, es la responsabilidad, hacia ella, verdad, porque, ella queda solita, yo, varias veces, para visitar, ahí estaban, los viejitos, va a querer cafecito, le decía la hermana, si, le decía a él, ajá, y cuando ella estaba enfermita, le contaba a ella, que allí, estaba a ir a la par de ella, vaya a dormir, sí, le decía, pero no se apartaba de ella, pero ahora, que él ha partido, a la presencia de Dios, que el corazón vive, pero literalmente, ya no, y eso es lo que necesita, en el momento difícil, el apoyo, hacia ella, que esto pues, serán los hijos, y las hijas, así es, por favor, yo tenía un llamado, a apoyarla a ella, y también, si ha habido algo, por allí, olvidarlo, y volver a empezar, los errores, son de humanos, todos nos equivocamos, pero, hay una medicina, ineficaz, que llama el perdón, perdonarse, y como dice el dicho, borró y cuenta nueva, verdad, es de que, eso nos conviene a todos, cada familia, no solamente ellos, porque, a veces hay familias, grandes, niños, verdad, y más que nunca, subirse, a apoyar, a nuestra hermana Marta, que ha luchado, por todos los hijos de ella, verdad, así es, gracias por las palabras, que dijo este barro, muy interesante, algo, un otro más, gracias, 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 Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo deje de vivir Yo estoy seguro que mi alma es levantada A la presencia de Jesús, mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús, mi salvador Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Gracias por ver el video No habrá más llanto ni penas para mí Porque con Cristo mi Señor me fue a vivir Y así ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moraría ya con Él En la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús, mi salvador Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No habrá más llanto ni penas para mí 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 Ahora cantar Ahora cantaré En un recuesto En un recuesto Lugar fértil Había 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 En un recuesto 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 Y esperaba Y esperaba que llevase uva Y llevó uva silvestre Y esperaba que llevase uva Y llevó uva silvestre Música Ahora cantaré, por mi amado el cantar, de mi amado a su viña cantaré, 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 y enseñan de este modo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro hogar, si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Música Música Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará, que importa que hayan siempre adversidades, la mano del Señor nos sostendrá, Música Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Música Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará, que importa que hayan siempre adversidades, la mano del Señor nos sostendrá, si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Música 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 Cuando mis luchas terminen aquí, Música Música Y ya seguro en los cielos estén, cuando al Señor iré cerca de mí, Música Por las edades, por las edades, mi gloria tendré. Música Y esta será, gloria sin ti, 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 cuando por gracia su paz pueda ver, cuando por gracia su paz pueda ver, música Música Oh que precioso será contemplar Todos los seres que yo tanto amé Más de la presencia de Cristo gozar Por las edades mi gloria tendré Y esta será Gloria sin fin, gloria sin fin y esta será Gloria sin fin, gloria sin fin y esta será Cuando por gracia su faz pueda ver Esta mi gloria sin fin a deser Música Porque el maestro así lo ordenó Música Música Vivo sarmientos pendiente o las uvas Música Tengo esperanzas que también las comeré Música Trabajaré Música Con seguridad en mi alma Música Música Con seguridad en mi alma Música Y al terminar mi carrera le veré Música Vamos saliendo de las calles de Ejito Música Vamos saliendo de la seguridad Vamos saliendo de la seguridad Vamos saliendo de la seguridad Música Vamos saliendo de la seguridad Música Vamos llegando a las tierras provenidas Música Música Con seguridad en mi alma Música Mi carrera le veré Música Trabajar Música Con seguridad en mi alma Música Y al terminar mi carrera le veré Música Con este himno te saludo amado hermano Música Con la esperanza de nuestro salvador Música Solo esperando que seas prosperado Música En esta senda de prueba y de dolor Música Música Terminar mi carrera le veré Música Trabajar Música 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 Que al terminar mi carrera le veré Música 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 Cuando veo los cielos Las estrellas del universo Cuando veo los cielos Las estrellas del universo Puedo 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 Comprender El gran poder De mi Señor Puedo Comprender El gran poder De mi Señor Música Y así Música 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 Y me levantaste Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirles que sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si de aquí me regresara Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? Aleluya Aleluya Aunque en esta vida No tengo riquezas, sé que haya en la gloria Tengo una mansión, cual alma perdida Entre las pobrezas de mi Jesucristo Tuvo compasión, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar Más allá del sol Yo voy caminando de pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar Más allá del sol Más allá del sol Aleluya Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, ver y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol